Durante todo este tiempo hemos construido una manera de ayudar, de acompañar y atender, porque lo más importante para nosotros es tu salud. Por eso innovamos día a día para brindar un servicio de calidad para Guadalupe y el Valle Jeque de Peque. ¡Cumplimos un año! Continuamos atendiendo a pacientes que se han convertido en amigos y en muchos casos en familia. Ofreciéndoles lo mejor de nuestros servicios y staff médico comprometiéndonos a mejorar cada día y estar más cerca de ti. Ha llegado el momento de celebrar nuestro primer aniversario y queremos agradecer tu confianza y compañía. Somos Centenario del Norte. Tu salud en nuestras manos.